Y con este tema queremos saludar al histórico grupo penquista Sobre ruedas Pero que comiences a cumbia, Dieguito Ella es la más bonita, la muchacha que yo soñaba con llevarla al altar Pero, ella tiene un pero, que nunca se pone guapa para ir a pasear Ya cosete esa blusa, amor a tu faltón le cuelgo un hilo Amor si tú revientas de esa mera, amor debes cultivar tu estilo Amor si tú revientas de esa mera, amor ese botón se va cayendo Y te levantan la batilla, por si lo del baile piensas sí Si lo del baile piensas sí Y ahora todos, bailando, gozando, Dios a mano, tiritando Bailando, gozando, Dios a mano, tiritando Y sube la manito, tiritona Y sube la manito, tiritona Y sube la manito, tiritona Tu grupo sabor a campo Ella es la más bonita, la muchacha que yo soñaba con llevarla al altar Pero, ella tiene un pero, que nunca se pone guapa para ir a pasear Ya cosete esa blusa, amor a tu faltón le cuelgo un hilo Amor si tú revientas de esa mera, amor debes cultivar tu estilo Amor si tú revientas de esa mera, amor ese botón se va cayendo Y te levantan la batilla, por si lo del baile piensas sí Si lo del baile piensas sí Ya cosete esa blusa, amor a tu faltón le cuelgo un hilo Amor si tú revientas de esa mera, amor debes cultivar tu estilo Amor si tú revientas de esa mera, amor ese botón se va cayendo Y te levantan la batilla, por si lo del baile piensas sí Si lo del baile piensa así Ya cócete esa blusa, amor a tu cordón le cuelga un hilo Amorcito revienta esa media, amor debe cultivar tu estilo Amor encima de la tiza falta, amor ese botón se va cayendo Y te levantan la batilla, por si lo del baile piensa así Si lo del baile piensa así Y nos vamos despidiendo, desde los estudios del gran Diego Briseño Pero no sin antes pedirte que te quites la blusa mi amor Ponte linda chiquita, para que vayas al baile Y disfrutes de tu grupo ¡Sabor! ¡Acapa! Ella es la más bonita La muchacha que yo soñaba Con llevarla al altar Pero, ella tiene un pero Que nunca se pone guapa Para ir a pasear Ya cócete esa blusa, amor a tu cordón le cuelga un hilo Amorcito revienta esa media, amor debe cultivar tu estilo Amor encima de la tiza falta, amor ese botón se va cayendo Y te levantan la batilla, por si lo del baile piensa así